Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy como pudieron ver vamos a estar haciendo la segunda parte de maquillándonos con productos mini Sé que ese video fue muy gustado por ustedes y dije por qué no hacer una segunda parte También sé que lo van a disfrutar muchísimo porque tenemos cosas súper miniaturas y súper cuchy Así que antes de comenzar déjenme recordarles que se suscriben al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que tengo un canal de vlogs Por allá les comparto un poco más de mi vida personal Así que si están interesados y me quieren apoyar por mi canal de vlogs Les dejo el enlace en cualquier parte de cita de la pantalla También les recuerdo de que tengo una tienda en línea en donde pueden pasar a comprar accesorios Como los que siempre estoy utilizando en los videos Así que ahora sí, vamos a comenzar a utilizar estos productos mini Vamos a empezar a hidratarnos el rostro Como ustedes saben, eso es algo que yo siempre hago Y para eso voy a estar utilizando esta cuchitura chiquitita Lo pueden ver, es súper chiquito De It Cosmetics que es el Confident in a Cream Y es una crema hidratante Vamos a colocarnos esto en todo el rostro De primer vamos a estar utilizando este que es el Professional Miren esta cuchitura, está demasiado mono Yo creo que durante todo el video Ustedes van a estar escuchando que voy a estar diciendo Miren esta cuchitura, miren qué hermoso, es demasiado cuchi Eso es lo que me van a escuchar decir durante todo el video Pero es que esto está demasiado lindo Cada que yo veo productos así de miniatura es como que Oh my god, lo amo, qué hermoso Así que nos vamos a estar colocando este Y este es perfecto para tapar lo que son poros Así que por lo general suelo colocármelo por esta zona Que es donde suelo tener más poritos Y lo que me sobra lo llevo por todo el rostro Vamos a pasar ahora a colocarnos la base Y de base tengo dos opciones que la verdad no sé cuál usar Porque la verdad es que no sé cuál está más cuchi, más coqueto Tengo por acá estas dos bases Las dos son bases de Make Up For Ever Pero como les digo chicos, es que miren esto Miren, no sé cuál de los dos utilizar Porque están demasiado coquetos Creo que si ustedes dicen cuál sería el más cuchi Yo digo que este Pero en realidad los dos están demasiado cuchi Porque los dos son muy pequeños Pero vamos a utilizar este Que es el Make Up For Ever El Ultra HD Esta es una de mis bases favoritas de todo el tiempo Es una base bastante ligerita Y eso que a mí me gusta la base de cobertura alta Pero es espectacular en el momento de utilizarlo Que la verdad me encanta Y esta es en la tonalidad Y415 Y por supuesto necesitamos algo para aplicar esta base Y para eso vamos a estar utilizando esta esponjita Que si acaso la ven por ahí Porque es tan chiquita Que no sé si la puedan notar La vez pasada estuvimos utilizando una de Real Technique Pero esa de Real Technique es muchísimo más grande que esta Que es una esponjita de Beauty Blender Y esta la sacaron en realidad para colocar lo que es el corrector Pero en este caso nosotros la vamos a utilizar para colocar la base Ahí está un poquito de base Y vamos a empezar a colocar esto Esto creo que me va a tomar mucho tiempo chicos Pero muchísimo porque esto está muy chiquito Muchísimo más pequeño que la de Real Technique Como les decía Así que no sé cuánto me vaya a tardar poniendo la base Ya creo que me cansé de colocar la base Oh my god Este es como si estuviese haciendo ejercicio con los dedos Oh wow Creo que esta tonalidad me queda bastante, bastante oscura Oh my god Pero creo que con un corrector y eso lo podemos arreglar En esta ocasión no les voy a presentar un corrector Porque por alguna razón pensé que tenía otro corrector mini Aparte del de TAR Pero por supuesto no quiero enseñarles un corrector Que obviamente ya les mostré en el primer video Entonces en esta ocasión voy a pasar a colocarme el corrector fuera de cámara Y ahorita regreso con ustedes Vamos a pasar ahorita a las cejas Y para las cejas vamos a estar utilizando este lápiz mini Que es el Goof Proof de Benefit en la tonalidad 3 Ustedes a lo mejor no lo verán muy miniatura Pero en comparación con el lápiz original Esto es mucho más pequeño Así que creo que esto sí es considerado mini Y aparte está en la parte de los productos de viajes Entonces esto sería un producto mini Pueden notar que esto no trae la brochita Así que yo voy a estar utilizando mi brochita para peinarme las cejas En esta ocasión no tengo brochas mini Como en la ocasión pasada Porque obviamente ya los mostré Tampoco quiero volvérselas a mostrar En esta ocasión vamos a utilizar nuestras brochitas Por lo general yo estoy en la tonalidad 5 De los productos de Benefit Pero en esta ocasión estoy usando el número 3 Por lo que me hice la microblending Entonces no necesito una tonalidad tan oscura Vamos ahora a pasar a los ojos Y para los ojos esta vez voy a estar utilizando un primer de ojos Ustedes saben que por lo general no suelo utilizar primer para ojos Sino que utilizo el corrector Pero en esta ocasión vamos a estar utilizando un primer de ojos Y el que vamos a estar utilizando es este Que es el de Urban Decay El Eyeshadow Primer Y esto también está muy cute Muy lindo Este es el original No estoy muy segura si tienen otro o no Pero bueno vamos a utilizar este Y voy a colocar un poco sobre el párpado móvil Y lo voy a estar difuminando con una brochita Creo que estoy colocando mucho Y con la cámara más de cerca ya vamos a pasar a hacernos un look en los ojos Y para los ojos tengo estas dos paletas Es considerado mini porque por lo general hay paletas que son mucho más grandes que estas Y les muestro estas dos porque no sé qué look nos vayamos a hacer A lo mejor esté utilizando las dos paletas Vamos a empezar con esta por supuesto Y vamos a empezar sellándonos los ojos con esta tonalidad que ven aquí Y como les dije chicos en esta ocasión no vamos a utilizar brochitas mini porque no tengo Vamos ahora a utilizar esta tonalidad de tono de transición Y lo voy a estar colocando con la misma brochita Y la vamos a colocar sobre la cuenca del ojo Por cierto las dos paletitas son paletas de Revlon Voy a darle un poquito de profundidad al ojo utilizando esta tonalidad capesito Que como pueden ver ya lo estaba colocando ahí Menos mal y me di cuenta que no estaba grabando Y como siempre saben que lo enfocamos en la esquinita Y vamos creando como una pequeña B Vamos a pasar con esta paletita de Revlon que es la Color Change Quiero utilizar esta tonalidad fucsia porque está espectacular Y por cierto creo que combina con esta uña mal hecha Que si ustedes vieron el video saben de por qué lo digo así Pero vamos a colocar esa tonalidad sobre la almendra de el ojo Oh wow, miren que linda Eso sí tiene un poco de fall out Así que tomen eso en cuenta Vamos a colocarlo también de este lado del ojo Y para terminar vamos a utilizar esta tonalidad moradita Y eso lo vamos a colocar en esta partecita Por acá chicos como pueden ver tenemos un amiguito Y él también puede salir en este video ¿Por qué no? Porque él es un pomorreña en miniatura Siempre me preguntan si 8 es muy pequeño Y la verdad es que sí Él no es un mini pomeranian Pero si es pequeño en comparación con otros Él pesa apenas 5 libras Entonces él también puede estar en este video Porque él es miniatura ¿Verdad mini 8? Mientras nos colocamos el rubor, el iluminador y todas esas cositas Voy a pasar a hidratarme los labios Y para eso voy a estar utilizando esta cosita de vaseline Miren que oh my god chicos Miren lo cuchi que es Ustedes han visto las vaselinas Por lo general son bien grandes en comparación con esta Entonces voy a pasar a hidratarme mis labios con mi vaselina Lo único complicado de esto es agarrarlo Ya que ahorita tengo las uñas un poco largas Pero ahí ya pude agarrar un poco del producto Y ahora sí vamos a pasar a darle vida a este rostro Porque siento que me veo un poco extraña Entonces vamos a pasar a colocarnos el bronceador Y de bronceador vamos a estar utilizando esta miniatura de The Balm Que es el Bahama Mama Chicos y miren lo chiquitito que es Y aparte viene con su respectivo espejo Esto está muy muy lindo Eso sí, el espejo es tan chiquitito que ni siquiera uno se puede mirar Entonces voy a usar mi espejito Este bronceador es uno de mis bronceadores favoritos Como pueden ver este no es tan frío pero tampoco tan cálido Vamos ahora a pasar al rubor Y de rubor vamos a estar utilizando este Que es el Hot Mama de The Balm también Y como pueden ver también es un producto bastante mini Y también algo igual que el Bahama Mama Viene con su respectivo espejito Vamos a colocarnos un poquitico Vamos ahora a colocarnos iluminador Y de iluminador voy a estar utilizando Este iluminador líquido primero Que como pueden ver es bastante chiquitito Y es de la marca Cover FX Y vamos a colocarnos tres puntitos aquí Para luego difuminarlo Y voy a pasar a difuminar esto con mi esponjita Oh wow nunca había utilizado este producto de Cover FX Y oh my god Wow miren como ilumina esa cosa Y como sabemos que todo lo líquido lo tenemos que sellar Vamos a pasar al iluminador Y de iluminador vamos a estar utilizando Uno de mis iluminadores favoritos de todo el tiempo Y es este El Mary Luminizer Y oh my god chicos Miren esta cosita de chiquitito Está demasiado Pero demasiado lindo Y como pueden ver al abrirlo También trae su respectivo espejo Y eso es un plus para estos productos De viaje de The Balm Oh my god me encanta Así que vamos a colocarnos un poquitito de este Oh my god Con solamente colocarme un poquitico Pudieron ver como esto ilumina Vamos a pasar a colocarnos Rimmel En las pestañas de abajo cargo ya Rimmel Pero en las de arriba no he colocado Rimmel Entonces vamos a estar utilizando este Rimmel de Urban Decay Que es el Purvation Bigger Blacker Butter Y ya para terminar vamos a pasar a los labios Y para los labios vamos a estar utilizando Este labial miniatura de Kylie Que es en la tonalidad Angel Y es un labial mate Pero antes de colocarme el labial Voy a pasar a limpiarme la vaselina Que me estoy colocando en los labios Y ahora sí vamos a pasar a colocarnos Esta tonalidad Angel de Kylie Y bueno chicos Este fue el look terminado Utilizando estos productos mini La verdad disfruto Cada que hago este tipo de videos Porque al ver esos productos tan chiquititos Tan miniaturas Como que oh my god Los quiero todos La verdad me encantó hacerlo El resultado Creo que también salió bastante bien Bastante bonito La única complicación que pude haber tenido Es utilizar la esponjita En el momento de colocar la base Pero de resto Todo fue bastante cómodo Bastante rápido Pero bueno chicos Espero que hayan disfrutado De este videito Y si fue así no olviden Regalarme esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos los martes Los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden seguirme a mí Y mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau